627 dividido por 3 6 no es menos, por lo tanto, con 6 3, multiplicar por qué número es el próximo 6, pero no el mayor 3 multiplicar por 3 es 9 es mayor 3 multiplicar por 2 es 6, no es mayor 4 multiplicar por 6 es 0 4 eliminar por 0 aquí 2, 2 es menos, por lo tanto, con 2 números por lo tanto, con 2 números, por lo tanto, con 0 complete, porque, aquí, 2 números 27, 3 multiplicar por 9 27, no es más, ok substituir 28, next 29, there is not number, therefore, finish it 30, ok 28, no es más, ok